Copérnico Academia se crea por la necesidad de empezar a emprender e impartir conocimientos a estudiantes brindándoles una preparación y nivelación excelente para el examen de acceso a la educación superior transformada. Esta academia nace con la finalidad de tener un trabajo, somos un grupo de compañeros docentes que nos habíamos quedado sin trabajo debido a que una empresa para la que nosotros prestábamos nuestros servicios quebró. Entonces nació la idea de ponernos nuestro propio pequeño negocio. Patricia Galvez, coordinadora de la Academia Copérnico, nos comenta el porqué del nombre de la institución. El nombre, el nombre Copérnico se debe, bueno, que es el nombre, corresponde al nombre de un gran científico y normalmente las academias tomamos los nombres de ellos para ponerlos como nombre referente para que nuestros alumnos se incentiven un poco y pues les gusta un poquito más estudiar. A raíz de la pandemia surgió nuevas ideas y modalidades para ofertar los diferentes cursos formativos ampliando y poniendo a disposición un sinnúmero de ofertas académicas. Nuestra academia tiene una amplia variedad de cursos formativos ahora después del golpe duro que nos ha dado la pandemia. Hemos incluido y la hemos hecho un poquito incluso más amplia lo que es la oferta académica. Nuestro fuerte siempre ha sido lo que es la capacitación para el ingreso a la universidad con la prueba transformar que sería la prueba a las universidades públicas y también hacemos lo que es la nivelación para universidades privadas del Ecuador como la UTPL, la San Francisco, entre otras. Pero ahora mismo también disponemos de capacitaciones como en nivel superior, nivelación desde la primaria hasta la secundaria en materias básicas debido al déficit académico que ahora mismo acarrean los estudiantes por la no adecuación a las clases virtuales. La academia además de impartir conocimientos de enseñanza, aprendizaje apoya e incentiva a los estudiantes con becas académicas. La academia en sí tiene lo que es nuestras becas que le llamamos tanto becas al mérito académico como las becas solidarias. Dentro de lo que son las becas al mérito académico, becamos a los estudiantes que sean parte del cuadro de honor del año lectivo cursante. Entonces becamos desde el abanderado hasta el escolta. Entonces becaría a los nueve integrantes del cuadro de honor en becas desde el 100% hasta el 50%. Entonces los jóvenes se benefician al mérito obtenido durante todos sus seis años de estudio en el nivel secundario. Y las becas solidarias corresponden a estudiantes que quizá no han destacado en el mérito académico con el cuadro de honor, pero que tienen muchas ganas de seguir la universidad. De las becas que ofrece la academia salió beneficiado el joven Lenin Guerrero y nos comenta su experiencia en el proceso de selección para adquirir la misma. En mis seis años de estudios, al final del tercero becherato salí en el marco de honor como segundo escolta del pabellón de la institución. Entonces por eso apliqué para la beca. Para el proceso de inscripción se pueden acercar a la oficina en la calle histórica de Loja, Lourdes y Bolívar Esquina. Y ahora mismo hace menos de cuatro meses estamos de forma física ya aquí en la ciudad de Loja, en la calle histórica, en la calle Lourdes y Bolívar Esquina. Disponemos de toda la segunda planta. Es un sitio bastante amplio con las medidas de bioseguridad para que los jóvenes puedan estar en clase con seguridad, valga la redundancia, y con el distanciamiento oportuno. Asimismo, brindar un mensaje de motivación e incentiva a los estudiantes a seguir formándose en este camino tan arduo como es estudiar. La invitación es para que los jóvenes no se desanimen porque hay realmente un bajón terrible, como dirían ellos mismos. Hay un quema importismo por el estudio, por el seguir. Entonces yo lo que les animo es a que la pandemia no nos paralice, no nos paralice, que los procesos siguen, que los jóvenes tienen que pasar el año continuamente, tienen que ingresar a las universidades. Quizá tenemos que parar, el país para, pero realmente los procesos no. Entonces esa es una prueba de que tenemos que seguir en la lucha. Les animo para que sigan estudiando, que tienen aquí las puertas abiertas. Como les comento, las personas que tengan posibilidades de tomar un curso, aprovechen la ayuda de sus familias, y los que no, pues tienen la posibilidad de preguntar por una beca. Estamos abiertos a poder brindar un granito de arena para que nuestra juventud estudie.